En silencio, sin banderas políticas y con las imágenes de los desaparecidos, miles de personas caminaron desde Rivera y Jackson hasta la plaza de Cagancha en la marcha del silencio número 22. Impunidad de responsabilidad del Estado ayer y hoy fue la consigna este año. Ningún Estado, ni siquiera este, con este grupo de trabajo y que se ha trabajado y que hemos ingresado algún archivo, ha exigido datos concretos a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas Represivas que fueron las que participaron, las que hicieron todo esto. Pensaron que iba a haber algún militar que iba a colaborar, ninguno colaboró, ni va a colaborar porque en ese pacto de homertad interno se ha sumado protección legal, protección del Parlamento con la ley de caducidad, protección de todos los gobiernos con falta de sanción a todos los comandantes que mintieron, que no cumplieron. No aparecen datos porque no se buscaron y los tienen que buscar desde el Estado y desde los tres poderes, los tienen que exigir. No van a colaborar, ya está visto que no van a colaborar. La Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos criticó el discurso del comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, la pasada semana, donde cuestionó a quienes hablan de sus privilegios. Nosotros hablamos permanentemente de su privilegio, del privilegio de impunidad que han tenido durante todo este tiempo, ni que hablar de los privilegios salariales, de los privilegios de la caja de jubilación para su oficialidad, que no es para la tropa, obvio, pero que sí, todos los oficiales fueron así, y que su solidaridad, esta del que habla en el discurso, no ha pasado nunca por dar información, por decir qué pasó, por asumir la responsabilidad de lo que hicieron y por decir dónde están. Con 92 años, María Belisi marchó buscando respuestas sobre su hijo. No hay voluntad, fíjate que es muy poco lo que se sabe. En tantos años se avanzó muy poquitos. Nos vamos terminando porque somos muy pocas las que quedamos de madre, son los hijos, los hermanos, los demás los que quedan. No tengo en realidad esperanza de que vayamos a lograr saber algo. Es muy difícil, muy difícil. El senador del Frente Amplio, Rafael Michelini, dijo que son necesarios más esfuerzos para conocer la verdad y destacó la aprobación en la Cámara Alta de la creación de una fiscalía para delitos de lesa humanidad. Porque el Estado tiene que pasar más y más, y todos los uruguayos, ahora hemos aprobado con media sanción lo que nosotros llamamos la fiscalía especializada en derechos humanos y en delitos de lesa humanidad. Eso le va a dar mayor profesionalismo. Luchamos tanto para que los casos no prescribieran y para tirar la ley de caducidad abajo que ahora que se empiezan a juzgar los casos con mayor intensidad, y eso está aceptado, naturalmente en el correr de los años, ciertos testigos fallecen, las pruebas se debilitan, y por lo tanto tenemos que hacer esfuerzos adicionales para que aquella bandera de verdad, justicia, y nunca más terrorismo de Estado se pueda cumplir. En la pantalla del INPO se proyectaron las imágenes de los desaparecidos en dictadura y se fueron leyendo uno a uno los nombres. Al llegar a la plaza de Cagancha se entonaron las estrofas del himno nacional, seguidamente silencio y luego aplausos. ¡Gracias!